Gracias por conectarse hoy diecinueve de septiembre con las cinco noticias más importantes de la administración municipal. Desde la Secretaría de Gobierno se lideró el Consejo de Seguridad, donde participaron los entes como policía, militares y de control para abordar el tema de las denuncias de las chiquitecas en algunas comunas. También se concluyó realizar un fortalecimiento institucional para optimizar la seguridad al gremio de taxistas. Hoy se reunió el Comité de Discapacidad para revisar el tema de articulación con las entidades del nivel central y descentralizados, además de tratar el tema del Acuerdo 030 de 2017, por el medio del cual se adoptó la política pública de discapacidad e inclusión social en el municipio de Barranca Bermeja. Llegamos hasta el barrio La Paz, donde como gobierno municipal inspeccionamos las obras que se adelantan con una inversión de 492 millones de pesos, en el cual se intervienen 434 metros lineales de vías, beneficiando a 120 familias de este sector. Hacemos posibles vías para el desarrollo. Se realizó en el corregimiento La Fortuna el segundo foro de seguimiento a la obra de construcción del Colegio La Fortuna, en el que participaron líderes, comunidad, así como profesionales de planeación municipal del Departamento Nacional de Planeación DNP, del Consejo Territorial y de la Secretaría de Educación. La alcaldesa de Barranca Bermeja, Elizabeth Lobo Guadrón, se reunió con los representantes de las empresas transportadoras intermunicipales para darles a conocer los detalles del avance del proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial POT, además de proponerles una mesa de trabajo para concertar alrededor del tema del terminal de transporte para el beneficio de los barranqueños. De esta manera finalizamos las noticias más importantes de la Administración Municipal. ¡Feliz noche!